Ayer a cinco y media aproximadamente ha sucedido un incendio en una casa de uno mil, la señora de Diana y nosotros como dirigentes tenemos que preocuparnos, buscar apoyo y estaban presentes los serenajos, estaban presentes la policía nacional y todo, lamentablemente la municipalidad no ha habido apoyo de ayer hasta ahorita. ¿Entonces ha hecho defensa de defensa civil en el lugar todavía? No, no sé, pero ya serenajos y la policía y serenajos ya tienen que comunicar, para eso eso es la defensa civil, pero entonces no ha habido ningún apoyo, por eso nosotros hemos venido a hablar con un gerente y habían cambiado un gerente, no estaba el señor Oscar Toledo y estaba otro gerente de presupuesto, me dice recién la han comunicado, si nosotros hemos ido, recién saben los gerentes de la municipalidad, entonces asesores, la lamentablemente, si ya pasa esa cosa, tiene que inmediatamente apoyar, recorrer, cinco y media de la tarde, entonces nosotros lo que hemos hecho nosotros es llamar a la ONG, Volución Mundial, que nos puede apoyar, ellos gracias inmediatamente acudieron, trayendo dos colchones, dos brazales y una carpa de embarazo. ¿Cuándo han llegado ellos? Sí, anoche, anoche llegaron, sí, inmediatamente, pero entonces las municipales, ¿por qué? Ir para ahí, tiran para eso de emergencia, tienen un presupuesto, a lo menos debe dejar, por eso luego yo pido a las autoridades, trabajar para una necesidad, urgencia de esos tipos, por eso yo hoy día estoy caminando, buscando el apoyo, a través de ese medio de comunicación, ojalá, esos regidores, ojalá que apoyan, que sea un pantaloncito, su suelo, que se mochen. ¿Cuántas familias tienen esa casita? Son cuatro, cuatro niños y la pareja y dos esposos. ¿En qué situación ha quedado la vivienda? No ha quedado nada, nadie así, calcinado, está ahí así, calcinado, no hay nada. ¿Qué había pasado? ¿Qué se sabe? ¿De qué ha pasado? No se sabe porque ahí los... Una explosión de un gas. Ah, la explosión de un gas, un balón de gas, uno de repente y la pare, a veces vamos a trabajar en el campo de la chacra, a veces vuelve y ahí se quedan los niños nomás, entonces eso de repente sucedió, no sé qué ha pasado. Felizmente no había víctima, ¿no? No, no había víctima, eso es lo que sí, gracias. Es un llamado a todo el comercio, la industria, el hogar, el parqueño. ¿Qué es lo que más requieren en todo Catófano? Más que nada, parece que los niños necesitan ropas y las familias también, alimentos y todo, ¿no? Y más que nada es un ambiente, es un machimbrado, ¿no? Tener. ¿Usted va a continuar gestionando apoyo también a la municipalidad? ¿Tiene ese gobierno regional? Sí, justamente ya llamé a los gobiernos regionales, pero dicen que ellos también tenemos que analizar, van a ver análisis, ¿no? Y ojalá que la municipalidad agilice más pronto posible, más rápido, porque ayer, hoy día, ya pues, ¿cuánto, no? Yo sé que hay que pensarla, ¿no? ¿Nos reitera cómo se llama la familia? ¿Daliana? 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 ¿Daliana Leisi? ¿Daliana Leisi? Leisi, sí. ¿Daliana Leisi?